La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación convoca a la tercera edición de los Premios Nacionales 2013. Hay tiempo para escribirse hasta el 16 de mayo. Las categorías que se distinguirán son novela, ensayo histórico, ensayo sociológico, guión literario cinematográfico, música rock y pop. Las obras concursantes deben haber sido estrenadas o editadas entre 2009 y 2012.